Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Vamos a traer un poco de la raza galesa, para mostrar un poco como es todo y nada, bueno, eso era venir y participar. ¿Y con quién estás participando? Con mi señora, que está en el stand. Ah, mira. Ahora vamos a ir a saludar. A hablar con ella. Y bueno, ella les puede contar un poquito más de historia que estuvo investigando bastante, así que, de la historia de los galeses, que también estuvieron por Río Negro y todas las cosas esas. Así que, nada, sí, descendiente galés y acá estamos. Seguro. Bueno, y además, si tenés pariente en Guardia Mitre, casi sos local. Tenemos, tenemos, sí, mi cuñada y mi concuñado son de acá, así que, bueno, y mis señoras de general con esa. Así que tenemos, estamos un 50 y un 50. Está muy bien. Que bueno, muchas gracias por atendernos. A ustedes, a ustedes por venir. Está muy bien. Bueno, vamos a seguir caminando. Vamos a hablar con... Ahora vamos a ir a... Si nos invitan algo para comer, vamos. Si nos invitan algo para comer, vamos. Si no, no vamos ahí. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto, ¿cómo está usted? Bien, ¿usted? Bien, así que viene de Madrid. De Puerto Madryn, sí. Y está un poco con la historia galesa, me decía su marido. Sí, 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 estamos un poco con la historia. A comentarles las tradiciones. Los primeros colonos galeses llegaron en 1865. Previamente habían venido dos galeses a hacer convenio con el gobierno argentino. Y en base a ella vinieron con un plebiscito y con tierras y con cada una designada. Para juntar un poco la cultura, en Carmen de Patagonia lo recibió Julián Murga. ¿No? Sí, de Guardia Mitre. Uno de los fundadores de Guardia Mitre. Así que como que está todo unido dentro de la Patagonia. En ese momento el ministro del Interior, Rawson, le dijo a Murga que le diera caballos, insumos y gente para que los primeros dos galeses que vinieron a explorar la zona tuvieran sustento. Luego de eso ya firmaron el convenio y pudieron venir el primer barco que vino dos años después con 153 galeses. Entre ellos familias, mujeres solteras y muchos niños. En el transcurso del viaje nunca perdieron las clases. Todos los días tuvieron clases y el culto. Digamos, ellos venían de una colonia, formaron una colonia, manteniendo el idioma y sus costumbres. Así que bueno, desde el día del principio siguen manteniendo las costumbres. Sebas, el descendiente de Gales y bueno, íbamos de generación en generación, marcando un poco el estilo del principio que llegaron. Y se encontró conmigo, que vengo de la rama de los Tehuelches, de la originaria. Entonces, bueno, que fue un encuentro grato, que hubo mucho intercambio entre ellos, pacífico. Los Tehuelches le dejaban a sus niños para que los galeses les enseñaran a leer y a escribir. Bueno, tienen muchas historias.